¿Cómo estás? Feliz de verte. Ya veo, tienes una elección. ¿Cuántos días te vas a quedar? Cuatro. ¿Tenemos presupuesto? Porque yo estoy fundido. Podemos hacer lo que tú quieras. ¿Escuchaste eso? Lo vamos a pasar bien, ¿lo te parece? Pero vos hablaste con él. La voz te escucha. Todo lo que vos opines le parece importante, Tomás. Puedes venir el mañana o pasado para los análisis. Y te programo el TAC para el viernes. No. Viene para decirle que no pienso volver. Lo único que importa en la vida son las relaciones. El amor. La familia. Vos y yo. Truman y yo. ¿Qué es eso tan importante que has aprendido de mí? Que nunca pedí nada a cambio. Jamás pasas facturas. ¿Entendiste de mí? ¿De ti? Nada. Absolutamente nada. Cosas ilegales, como mucho. Todo esto. Estoy tan contento. Ah. ¿Por qué quieres deshacerte del perro? No. Me voy de viaje. Lejos. Y... No lo puedo llevar conmigo. Compramos los billetes por internet, ¿no? ¿Qué billetes? Lo del avión. ¿Qué avión? Papá. Estos deben estar todo el día fumando marihuana, escuchando música, cogiendo... Hijo. Ser joven es lo mejor, ¿no? Siempre te has atrevido con todo. Como ahora. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a ser amigos durante tantos años? No, no. No, no. A лучшеar, no. No. No, no, no. No.